¿Cómo percibes al gobierno de Rafael Moreno Valle? O sea, por esto que me estás comentando que han agarrado a los sectores de la sociedad desarticulados, ¿tú crees que se está viendo como un represor o con un gobierno muy rígido que no atiende y escucha realmente a la ciudadanía y a las peticiones ciudadanas? Yo espero que todo esto que se está haciendo no sirva como un garrote para todo el mundo, es decir, tanto para los campesinos como para, en caso de ustedes, los medios o al rato otro sector, porque viene todavía lo de la extinción de dominio, entiendo que en este periodo ya solamente tenemos pendiente las tres, pero se comenta que hay otras propuestas más que se plantearán en el siguiente periodo. Y entonces a nosotros lo que nos preocupa es que se preparen las condiciones, quizás previendo que pueda haber algún estallido social en Puebla y que tengas los elementos jurídicos para reprimir. Yo no digo que en este momento haya una situación de inestabilidad en el Estado, creo que el Estado está tranquilo. Hasta ahora se han podido avanzar en acuerdos, los mismos del PRI y el PAN han podido construir acuerdos. Nosotros hemos hecho algunas propuestas que han permitido también que nuestras bases que representamos tengan cierta atención, pero entiendo que muchas veces las leyes no se preparan para el momento, se preparan previendo lo que pueda venir a partir de que fallen las políticas públicas que se planteen. Entonces yo espero que, yo espero de verdad que las políticas que está implementando el gobernador, las que está ejecutando en la práctica, realmente puedan mejorar las condiciones de vida de la gente, pero también me preocupa que por otro lado se esté preparando, digamos, tener el garrote listo por si se alebrece a la ciudad. Se puede amarrar a la gente, ¿no? Es decir, ¿le está dónde va? Esa es la parte que me preocupa. Pero ¿tú crees que realmente se están preparando los escenarios políticos para llegar hasta esos extremos? Este país, como lo vemos en otros países, principalmente en México y en nuestro Estado, hay mucha desesperación, los jóvenes siguen sin esa posibilidad de poder conseguir un empleo. Muchos jóvenes terminan una carrera y se meten a estudiar otra porque es la única forma de estar ocupados, de estar distraídos en algo, pero no hay posibilidades de que esos jóvenes que han invertido su vida ya y su tiempo en prepararse intelectualmente, académicamente, puedan tener oportunidad de empleo. Y esa es la parte que nos preocupa, que esa juventud, que es también ya una mayoría, en algún momento pueda revelarse. Y la verdad, ni el gobierno del Estado ni el gobierno federal ha generado condiciones para poder garantizar que en unos años pueda haber empleo para ellos. Y entonces sí estamos en una situación muy complicada, que no ha estallado porque creo que ha habido mucha paciencia de este pueblo que tiene hambre, que tiene sed de justicia, de empleo, de muchas cosas, de vivienda, pero que ha aguantado demasiado. Y nos preocupa que si los gobiernos no aceleran el proceso de generación de empleos, de generar otras oportunidades, al contrario, se han perdido empleos para algunos sectores. Y entonces nos preocupa que a la larga todo lo que se hace, todas las leyes que se van construyendo, todo esto de armar a las fuerzas federales, sea parte de un proceso de que si en algún momento la gente se alebre, puedan estar listas las fuerzas represivas, o las leyes también. Claro. Oye, diputado, para finalizar, te quiero preguntar, ya en próximos días van a presentar la agenda legislativa en común del Congreso del Estado, y además tengo entendido que cada bancada va a presentar algunos temas que consideran vitales y que deben de llevar por ellos mismos. En este sentido, ¿qué temas va a incluir el PT en la agenda legislativa? Bueno, nosotros principalmente estamos preocupados por el asunto de la educación. Hemos comentado mucho de que el PT ha sido ejemplo en cuanto a la educación inicial. Nosotros desde Monterrey y ya en 16 estados de la República estamos implementando los Centros de Desarrollo Infantil, que son otra cosa más que la estimulación temprana. Algunos vulgarmente le llaman la formación de niños inteligentes. ¿Qué es lo que se hace en estos centros? Lo que se hace es que se toman a los niños desde los primeros días de nacido, en estos centros, se les lleva todo un control nutricional, lo primero que vamos a hacer es que se desarrolla el cerebro del niño para que con este cerebro se pueda trabajar. Esto tiene que ver con el tema de las neurociencias. Yo la verdad no me he profundizado mucho en el tema. Sí estamos trabajando para que en Puebla ya haya cuatro proyectos de este tipo. Ya se inició con la de Amozó, estamos iniciando en unos días la de Galaxias, está terminándose la construcción de Coctlancingo, la de San Martín Tesmelucan, y vamos a plantear una iniciativa, o vamos a proponer una iniciativa, precisamente para que en Puebla puedan impulsarse este tipo de proyectos. Y el otro tema es el tema de la reforma electoral. Nosotros hemos planteado que no es posible que un partido como el nuestro, que tiene el 10% de los votos, solamente tengamos ahora inclusive una sola diputación, cuando se supone que si fuera proporcional, tendríamos derecho a cuatro diputados. Recurrimos al Tribunal Federal, peleamos que tuviéramos estas cuatro diputaciones, pero desgraciadamente la ley en Puebla nos limita demasiado. Entonces ahí sí planteamos que pueda hacerse una reforma electoral muy a fondo, el tema de las prerrogativas. Nosotros decimos que no es posible que el PT haya tenido el 10% y siga recibiendo la prerrogativa del 3.8% que tuvimos hace un año, perdón, hace tres años. Es decir, nosotros este 10% que tenemos lo vamos a disfrutar hasta el otro proceso electoral, porque aquí la asignación de recursos es trianual. Trianual. Trianual, no es anual. Entonces, en esa parte vamos a proponer las reformas y traemos algunas otras que tienen que ver con el tema del empleo, el tema de los derechos humanos, el tema de los derechos indígenas. Es decir, traemos varias propuestas que están trabajando los compañeros. Entonces, solamente para terminar, quiero comentar que el día de hoy es el primer día que nos convocaron a nosotros como partido a una reunión de asesores del Congreso para empezar a explorar el asunto de presentar una sola agenda. Por eso ayer cuando me entrevistaban, yo comentaba que desconocía si se está trabajando una agenda en común, que se ha dicho mucho, pero yo la desconocía. Anoche mismo, ayer en la tarde, nos hablaron para decirnos que querían que nuestros asesores también participaran en esta discusión, que pudiéramos llevar ahí las propuestas que tenemos y explorar la posibilidad de presentar una agenda común. Nosotros decimos, si logramos construir consensos, va la agenda común. Si no, como partido de trabajo, nos estamos preparando para presentar nuestra propia agenda. Muy bien, diputado, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Esta es tu casa. Cuando gustes, puedes venir. Y aquí estamos para escuchar. No, pues gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos.